Hola amigos y amigas aquí está la gaviota hoy yo voy a hacer una deliciosa receta que estoy segura que a usted le vas a gustar para las personas que son amantes a los huevos aquí le traigo una deliciosa receta bien fácil de hacer en casa voy a hacer unos huevos en el cabeche guisado si usted quiere saber cuáles son mis ingredientes paso a paso venga y acompáñeme aquí yo tengo mis ingredientes paso a paso yo le voy a decir cuáles son en un ablandador de huevo o en una olla ahí voy a pasar a hervir los huevos y lo voy a dejar hasta que ya estén duro cuando ya pasó varios minutos y los huevos ya están duros en una taza con agua fría y hielo voy a pasar los huevos y ahí se me hace más fácil de retirar en las cáscaras en un sartén voy a agregar aceite de oliva mantequilla ajo arbusto cebolla y ahí voy a hacer un escabeche voy a tratar que la cebolla y el ajo estén bien dorado en mi caso tengo la estufa en fuego 3 ají es arbusto en una taza de agua caliente voy a agregar un sabor en mi caso lo voy a agregar de verduras le voy a agregar el sabor le voy a agregar puré de tomate ya es arbusto y ahí voy a agregar los huevos orégano arbusto pimienta cilantro verdes si usted no tiene cilantro verdes le puede agregar perejil y ahí el cilantro verde le da un sabor bien delicioso le voy a agregar sazón mantequilla y ahí cogen un sabor más suave lo voy a tapar por varios minutos cuando ya pasó varios minutos mire cómo quedó los huevos mi caso ya están listo así que amigo y amiga mire cómo quedó esa deliciosa receta fácil rápido y económico y espero que usted lo comparta con sus amigos familia vecino o solito y que pasen un día lleno de muchas bendiciones que dios me lo bendiga y hasta el próximo vídeo bye y y y y y y